¿Cómo utilizar Chromecast built-in integrado, Google Cast, en Android TV? Como alternativa a la función Miracast o el duplicado de pantalla, disfruta de la reproducción de tus fotografías, vídeos y programas de televisión, música y otros servicios de streaming utilizando tu dispositivo móvil Android o iOS Apple o mediante el navegador Google Chrome en tu ordenador. En este videotutorial explico cómo utilizar la función de Chromecast built-in integrado, Google Cast, en aplicaciones compatibles con el navegador Google Chrome o a través de sitios web compatibles con Chromecast, compatibles con Google Cast. ¿Qué es Chromecast built-in integrado? Chromecast built-in integrado es una tecnología que te permite transmitir tus contenidos de entretenimiento y aplicaciones favoritos desde un dispositivo móvil, una tableta o un ordenador directamente a tu televisor o tus altavoces. Voy a intentar explicar los pasos a seguir para poder conseguir reproducir nuestras aplicaciones favoritas del móvil Netflix, Disney+, Movistar+, Pluto o YouTube. En nuestro televisor Smart TV. O reproducir nuestra música el altavoces inalámbricos. Enviar y controlar contenido multimedia desde un móvil smartphone, una tablet o un portatil a una televisión con Android TV. Chromecast built-in En primer lugar, vamos a configurar nuestro televisor para que pueda recibir datos inalámbricamente. Le damos al pulsador de mando de configuración, o al pulsador del mando Home. Desde ahí abrimos Ajustes. Y vamos a Inalámbrico y Redes. Después pulsamos en Con Cable o Wi-Fi. Después a Conectar a la red. Ahí escogemos Inalámbrica y pulsamos en nuestra red Wi-Fi que nos pedirá nuestra contraseña. La ponemos y le damos a OK. Ya que los dos dispositivos móvil, y televisión, tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi. Si no tenéis la posibilidad de una red Wi-Fi. Ejemplo estáis, fuera de vuestro domicilio. Ahí truco. Truco. Con nuestro móvil creamos una zona Wi-Fi, y ahí conectamos nuestro televisor. Fácil y rápido. Tener mucho cuidado, porque si no tenéis datos ilimitados, os quedareis, sin datos muy rápido, ya que la televisión, va a consumir los datos que tengáis contratados. Después en la pantalla con cable, o Wi-Fi pulsamos en Activar con Wi-Fi. Bowlan. Y le damos a Encendido. Seguidamente abrimos Digital, Media Renderer, DMR, e igualmente, le damos a Encender. Y no nos olvidemos de hacer lo propio con Wi-Fi Smart Screen, lo tenemos que dejar encendido. Le ponemos un nombre a nuestra televisión para poderla reconocer más fácilmente. Y opcionalmente borramos la memoria de Internet, ya que es pequeña, y puede estar saturada, y nos quede poco espacio tenéis que tener en cuenta que perderéis datos como las contraseñas, las cookies, y el historial. Yo lo hago muy a menudo, ya que mi televisor, es un poco antiguo, y si no lo hago se ralentiza bastante. Ahora vamos a comprobar que nuestro televisor, tiene instalado WIT in Chromecast. Abrimos Play Store, y en el buscador ponemos WIT in. Y nos aparecerán varias aplicaciones, una de ellas, será WIT in Chromecast, y nos dirá si queremos abrir, si la tenemos instalada, o nos aparecerá instalar, si no la tenemos instalada. En el buscador ponemos en el buscador, si no la tenemos instalada, o nos aparecerá instalar, si no la tenemos instalada. Normalmente este tipo de televisión, con Android TV, ya la tiene instalada. Una vez comprobado pasamos a hacer una prueba, yo la voy a hacer con uno de mis vídeos de YouTube, pero se puede enviar desde fotos, Amazon Prime Video, Disney Plus, Netflix, Movistar Plus, Pluto. Abrimos YouTube, y si tenemos el móvil, tablet, o portátil al mismo Wi-Fi como anteriormente hemos dicho, nos aparecerá un símbolo en la parte alta de la pantalla, un rectángulo con unas ondas. Pulsamos sobre él, y nos aparecerá enviar. Y si todo lo tenemos bien veremos el nombre de nuestra televisión. Pulsamos sobre ella, y en ese momento, lo que tenemos en la pantalla del móvil lo tendremos en el televisor. Nos vamos al vídeo que quiero ver, y pulso sobre él, y dirá si lo quiero reproducir en la televisión, le doy OK, y empezará a reproducirse en la televisión pudiendo controlar desde el móvil. Espero que os ayude, y guste el vídeo, dame un me gusta y suscríbete es gratis. Gracias. 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 Gracias.